Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Finaliza abril y con la Lieja Bastón Lieja se da el cierre a la temporada de clásicas de primavera. También finaliza el tríptico de las Ardenas que comenzó hace ocho días. La Dogenet, la decana de los monumentos como se le conoce, es el cuarto monumento de la temporada y reúne a los mejores rodadores y ciclistas de fondo ya que son 256 kilómetros pero también con piernas para la media montaña ya que tiene un recorrido de mucho sube y baje constantemente y agilidad en el descenso y especialidad en la velocidad porque este año trae una gran variación que es finalizar en terreno plano apto para disputar embalaje. La región de las Ardenas es característica por ser una zona boscosa y de colinas. Comprende parte del territorio de Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia. Es decir que durante estos 256 kilómetros encontramos varios sube y baje de todo el tiempo. De hecho son 11 cuotas como se le llaman, cuotas en los que cada premio de montaña pequeño tiene una premiación especial. Ellos le llaman puntuación pero eso no implica para la definición del título. Es una premiación adicional, cada cuota de las 11 tiene un valor en dinero que son 500 euros. Es decir que de las 11 en total la premiación es de 5.500 euros para el que pase primero. Es el único que puede ganar y puntear y al final pues pasar a reclamar su bolsa. La premiación también es muy buena, el que gane se lleva para su equipo 20.000 euros, el segundo 10.000, el tercero 5.000, el cuarto 2.500 euros, el quinto 2.000, el sexto y el séptimo 1.500 euros, el octavo y el noveno 1.000 y de la casilla 10 a la 20.500 euros. En total son 50.000 euros para el top 20, nada mal, más los 5.500 que ya habíamos hablado en las cuotas que son esas pequeñas subitas de montaña. Este año como ya lo dije, el final, la línea de meta tuvo un traslado. Desde hace 27 años terminaba en el muro de Anne, dentro de la misma ciudad de La Lieja. Es una zona industrial, un suburbio le llaman, pero termina en ascenso. Este año va a terminar en la parte centro de la ciudad de La Lieja y es plana completamente, o sea que la carrera está muchísimo más abierta y los opcionados son muchísimos. Bueno, yo les digo que desde que supe que va a estar Vicenzo Nibali, ayayay, la cosa se puede complicar porque Nibali ha corrido clásicas este año. No ha estado en carreras de una semana como Vuelta a Cataluña, como París-Niza o como Vuelta a País Vasco, pero sí estuvo presente en Estrada de Bianche y en la Milano-San Remo fue octavo. El año pasado fue ganador de la Milano-San Remo, así que es un hombre de fondo, en ese momento se voló y les hizo la carrera más de uno en solitario. Así que esta Lieja-Bastón-Lieja es complicado que alguno se fugue porque primero no es tan larga como la Milano-San Remo que son casi 300 kilómetros, estos son 40 kilómetros menos, entonces va a estar todo el tiempo muy controlado ese grupo allá adelante. No van a permitir que alguno llegue a coronarlo y aparte de eso pues que tienen que tener perfil de velocistas que entre esos clasificaría como un Michael Matthews. Pero también hay hombres súper fuertes como Philippe Gilbert que viene de ganar la Paris-Roubaix y Julian Alaphilippe que ustedes ya saben hay que incluirlo en todo, en montaña, en final con montaña, en final con embalaje, en fondo y donde esté Alaphilippe pues siempre va a estar ahí súper fichado. También van a estar hombres importantes como Tim Willis, como Maximilian Schachmann que ha sido pues la sensación con el Bora, también va a estar Lambrish, Adam Jay, Zell-Michelton y Jack Olfulsar que está que la busca y la busca y nada que se le da capaz que de pronto por aquí puede ser su momento de gloria que tanto lo ha buscado este año y ha pasado por situaciones tan penosas como la de País Vasco que al final después de haber estado en el podio, la foto y la foto y todo lo bajaron y en la flecha balona que le faltó un suspiro para poder ganarle a Alaphilippe. También va a estar presente Tom Dumoulin preparándose para lo que va a ser el Giro Italia y también otro hombre de Giro es Alejandro Valverde que esta semana han llovido las críticas sobre Valverde, no hay derecho a que no respeten a un corredor saso como Alejandro Valverde que el pasado 24 de abril cumplió 39 años y bueno le cuestionan que pasó con el Maliot Arcoiris. Desde mi opinión y con todo el respeto que se merece y la admiración que le tengo, si gana o no gana eso ya no importa. Alejandro Valverde con 38 años y después de todas las glorias y los triunfos y el nivel que le puso al ciclismo en su momento ya no hay que cuestionar, a estas alturas de la vida no hay que cuestionarlo, si él se retira con su Maliot de campeón del mundo creo que es lo más justo y el mejor reconocimiento que la vida le puede dar. Entonces no entiendo a la gente que se atreve a criticar cuando no están en los zapatos de él, cuando no han vivido el nivel de exigencia que ha tenido que pasar este corredor para superarse de pruebas tan duras como todas las caídas que lo hemos visto volverse trizas y levantarse de la nada y volver a sacar fuerzas de donde no tienen. Ustedes saben que a mí no solo me gusta hablar de resultados, de recorridos, de tiempo, sino comparar estas situaciones que día a día nos presenta el ciclismo aterrizados a la vida misma, ¿no? Y así nos pasa a todos. Llega un momento en que lo que estamos haciendo ya no da el mismo resultado, tenemos que rehacernos, tenemos que cambiar, tenemos que ver de qué manera podemos sacar toda la experiencia que tenemos a flote y darle un mejor provecho. Entonces capaz que sea el momento de que Alejandro Valverde también reaccione y se dé cuenta que ya entregó todo y puede dar mucho más en el ciclismo, pero desde otro punto de vista. Pero si me equivoco y si el hombre resurge de las cenizas y vuelve a ser el campeón que conocemos, ¿qué ejemplo el que nos va a dar? Así que yo le recomiendo a la gente que mejor se cierre un poquito el pico y sea un poquito más prudente y todos hemos pasado por esto, todos nos hemos sentido en algún momento que los años nos llegan, que el cansancio no nos permite rendir de la misma manera que rendíamos antes. Entonces, ante todo, el respeto y más por todo lo que ha dado Alejandro Valverde. Para finalizar, por Colombia van a estar presentes cuatro colombianos, los tres que corrieron el pasado miércoles la flecha balona, por Movistar, Wiener Anacona y Carlos Betancourt, por el Emiratos Árabes Unidos, Sergio Luis Henao, y por el Education First, Daniel Felipe Martínez. En la versión femenina de la Lieg Bastón Lieg, también va a estar presente nuestra colombiana Diana Carolina Peñuela, que se recuperó de la caída que tuvo en la flecha balona y va a estar ahí presente. El recorrido para las damas es de menor distancia. Vamos a estar ahí también súper pendiente de ella, no exigiéndole resultados, sino apoyándola porque ya es de gran mérito lo que está haciendo, participando en un monumento y el nivel de corredoras que están ahí presentes. Gracias por acompañarme, ya creé nueva cuenta de Facebook, así que les dejo el link aquí abajo en los comentarios para que me ayuden a darle like, a la fanpage, a compartirla y bueno, de a poquito voy a comenzar a subir contenido. Por favor, ténganme paciencia porque con esto de editar videos consume gran cantidad de tiempo, pero voy a procurar hacer lo que hacía antes, es que cuando termina la carrera monta el resultado en Facebook, en Instagram la foto del día y ya el resumen final en YouTube. Entonces los invito a que me sigan en Facebook, en Instagram y los que no se han suscrito acá, ya saben, la meta es llegar a 10.000 y con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. Gracias por acompañarme, seguimos en la ruta. Gracias. 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 Gracias.